Gracias a todos los medios de comunicación con vuestra presencia. El motivo de estar aquí esta tarde es que desde el Grupo Municipal Socialista hemos tomado la decisión de dar una rueda de prensa después de cada pleno para explicar a las graneras y a graneras las gestiones que se están llevando a cabo en el ayuntamiento por parte del equipo de gobierno y también las propuestas que estamos haciendo en los plenos. Me acompaña esta tarde dos compañeros del Grupo Municipal que son María Victoria y Francisco Ferrer. Ahora paso la palabra a Francisco Ferrer que le va a decir unas palabras. Buenas tardes. Como ha dicho mi compañero, después de cada pleno, no es que lo diga. Ahora tenemos por costumbre hacer ruedas de prensa. Solo pedí un poco de disculpas porque me parece que desde el verano no tuvimos ruedas de prensa aunque hemos tenido también pocos plenos. Este pleno se tenía que haber hecho en diciembre y lo llevamos en enero. Y entre otras cosas es por la gestión de este equipo de gobierno del Partido Popular porque la verdad no gestiona y el pueblo se encuentra prácticamente muerto. Se encuentra prácticamente muerto. Y la verdad es que noticias, pues la verdad no salen muchas porque como he dicho, está muerto el ayuntamiento. Tenemos un ayuntamiento y un grupo popular que no sabe cómo gestionar, no sabe qué hacer, con una falta de proyectos, no tiene ningún proyecto de futuro. Y, ante todo, no gestiona, no gestiona ni gobierna. De hecho, lo vemos en el pueblo. El pueblo, por donde lo miremos, se encuentra mal, se encuentra sucio. Lo llevo diciendo y, además, lo llevo pidiendo pleno, tras pleno, bien. Y nos damos cuenta, como va a pasar esta Navidad, que el día emblemático de la noche del niño, el pueblo estaba todo lleno de papeles, de basura y de todo. Era, daba vergüenza cuando ellos dicen que es un día tan emblemático y que hay que cuidar. Y todo por no gastar, a lo mejor, en equis personal, una poca cantidad de dinero que no hay mucho. No existe orden de tráfico. Hoy se modifica una calle y al día siguiente se cambian las señales. No saben cómo lo tienen que hacer. La fiesta, gracias a que el pueblo de Abraham es un pueblo activo y se ha preocupado de que, por lo menos, la fiesta no se nos vaya. Etcétera, etcétera. Podría decir muchas cosas. Y, entre una de ellas, la que más me recuerda es que falta seguridad ciudadana. El hecho que lo tenemos es que, en una semana, han habido en Abraham 12 robos. Cosa que no ha ocurrido, que yo sepa, en la historia de Abraham. Y aquí no se toma ninguna determinación. El equipo de gobierno, tal cual, le da igual. Lo que sí saben hacernos es subirnos los impuestos. En el año y medio que llevan, no han subido ya el IBI y el impuesto de los vehículos. El concejal de Hacienda nos dice ahora que va a solicitar la baja del IBI. Y yo le digo esto, que es un paro que se quiere tirar, porque es que yo, la verdad, no me lo creo. Mientras no lo vea, no me lo creo. Porque para bajar el IBI hay una cosa muy sencilla, que es bajar el IBI. El tipo que se paga en los impuestos urbanos lo pone el Ayuntamiento. Con solo bajar el tipo, nos baja el IBI los ganaderos. Por eso digo que no me lo creo. Es un farol que se dirá por decir algo para conocerse. Si os disteis cuenta, en el Pleno presentamos una moción sobre las dos nuevas plazas que se crean del Consejo del Colegio Juan XXIII y de San José Artesal. Nosotros pretendemos que esto se haga de una forma que todo el mundo que quiera pueda participar dentro del Ayuntamiento y que esté dentro, como es natural, dentro de esa categoría que le corresponde. Y que se hiciera por concurso interno. Ellos nos dicen que no puede ser. Sí puede ser. Lo que pasa es que no quieren. Sí puede serlo, pero lo quieren hacer por decreto. La forma de actuar se va por decreto y ya sabéis. Pues intento poner a mis amigos por no decir otra cosa. Y todo lo hacen como vienen, entiéndolo siempre. La mala gestión de este Partido Popular, de este tipo de gobierno del Partido Popular, la está pagando el pueblo. Porque, como he dicho, se nos están subiendo los impuestos. Se nos suben los impuestos y se nos están quitando todos los servicios. Cada día el pueblo de Abra tiene menos servicios. Tiene menos servicios de autobús, tiene menos servicios de deportes, tiene menos servicios de todo. Y cada uno, si quiere tener esos servicios, se los tiene que pagar ellos. No existe ninguna subvención. Porque eso no es rentable. Aquí se lo vamos a lo que es rentable. Y hay otra parte que lo están pagando también, que son los trabajadores. Los trabajadores, que como dijo el otro día, compañeros de la oposición, no tienen culpa de la mala gestión que ha hecho, que está haciendo este equipo de gobierno del Partido Popular. Y la que hizo el anterior, dejando endeudado al ayuntamiento. Y los trabajadores no son los culparos. ¿Y por qué se quejan? Pues porque se les está quitando, otra vez les vuelven a quitar la etra de junio y diciembre y las ayudas que habían conseguido, por no entenderme mucho con el convenio. Y siempre intentan culpar a los demás. Siempre intentan culpar a los demás. Y se inventan las cosas. Y si un rito y cuesta en el pleno dicen, entre unas cosas, que la concejala Rosa Martínez discrepa en el 30 o el 20% y que Francisco Ferrer dice que le habían subido a la policía el año anterior. Y yo quiero decir una cosa, y además lo tengo aquí, que me he traído los últimos, la última acta de comisiones, para que veáis la forma que tiene que actuar. Cuando hacemos unas comisiones, no se, nunca se ha puesto, hasta la fecha que yo haya visto, lo que se debate ahí, se dice, y os le puedo leer, aquí tengo dos, y dice, tras el correspondiente debate y aseminados los documentos por los miembros de la comisión, tal, 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 se somete a votación. Me paso a otra, aquí tengo otra, y te dicen en todas las mismas. ¿Por qué hacen esto? Porque lo que intentan hacer ellos, lo que quieren es echar la culpa a los demás. Porque yo sí comenté que se había subido a la policía, pero es que ellos lo habían dicho antes que yo, y sin embargo no lo pusieron. Y yo dije, pues sí, es verdad, se le subió. Pero no con otra intención, sino que era cierto, porque había un debate interno y ellos lo quieren sacar del tema del debate. Como he dicho, con la intención de echar la culpa a los demás, porque como he dicho, ellos nunca tienen la culpa. El concejal de Hacienda nos dijo el año pasado que iba a hacer unos presupuestos para no dar déficit, que este año lo van a tener algo de superar. Y va diciendo también que todos los presupuestos que han habido anteriormente, los puso en el pleno, que todos daban déficit, que aquí no se había gestionado nunca bien, lo único bueno son ellos. Yo os tengo que decir, y antes de que se presenten los nuevos presupuestos, no puedo decir todavía la cantidad exacta, pero es que este año otra vez se va a dar déficit. Y la duda de este ayuntamiento, año tras año, se va aumentando. Y aquí no se le da ninguna solución. Como he dicho, no existe gestión, no le dan solución, y como siga en esta actitud este equipo de gobierno, yo lo único que veo es que al final, como ocurre, a lo mejor como ha ocurrido con España, este ayuntamiento de Balea va a tener que ser intervenido por el Estado. Porque aquí lo único que vemos es cada año más deuda, más deuda, y como he dicho antes, más gastos y menos servicios para los Balea. Con esto, no quiero decir nada más, y paso a mis compañeros, por no ser un poco más... Bueno, ahora nos va a dar la auditoría, porque tiene algún tema que hay que comentar. Bueno, en principio, buenas tardes. Creo que mi compañero Ferrer ha descrito muy bien la situación en la que está el pueblo de Avarán, y ante eso, pues me parece vergonzoso la convocatoria a pleno que nos presentaron. En esta convocatoria a pleno, el Partido Socialista presenta tres mociones, lo demás serán puros trámites, y con todo lo que hay que hacer ahora, porque está todo por hacer, o sea, no se está haciendo absolutamente nada. Nos convocan a un pleno, donde lo más importante, pues, no sé, no sé, eran los trámites puros. También tengo que decir que este tipo de gobierno miente al pueblo de Avarán, miente a la oposición, porque, por ejemplo, cuando el autobús urbano nos quedamos en agosto sin autobús urbano, pues se nos comunica que se están llevando a cabo unas negociaciones, que se está abriendo la posibilidad, que se han ofrecido varias empresas, después se vuelve a preguntar si pueden decir que están haciendo gestiones, que se están llevando a cabo esta negociación, sin embargo, en este pleno resulta que no hay ninguna negociación, porque no hay dinero. Entonces, pues, que lo hubiesen dicho al principio, porque estamos en la misma situación que estábamos en agosto, o sea, nos están mintiendo al pueblo de Avarán, que tiene una expectativa, que piensa que sigue todas las últimas y no está haciendo algo, y no es cierto. Nos están mintiendo y nos están quitando servicios. También es muy significativo, pues, la cara de sorpresa que pone el señor alcalde cuando se le pregunta en el pleno por las negociaciones que él se comprometió, en el pleno también, a llevar a cabo por la desaparición de la línea de la Pública del 43, 43 cuando se le pregunta y, ah, pues, no sé, yo pensaba, ah, bueno, ser alcalde de un pueblo, aquí vivimos ciudadanos y ciudadanas, que necesitamos unos servicios públicos, o sea, no todo el mundo tiene el coche y la puesta para llegar a Murcia, para ir a Murcia, voy a otro sitio, necesitamos servicios públicos, y para eso pagamos nuestro impuesto, para tener servicios públicos, y nuestro alcalde se comprometió a negociar, y resulta que ahora no sabe cómo, qué está pasando, o sea, qué ha pasado con esas negociaciones, pues, yo no sé qué tipo de negociaciones ha hecho, porque cuando uno negocia, pues, se interesa que se cumpla lo que se ha negociado, me parece que eso es lo más lógico. En este último pleno también tengo que decir que se falta al respeto a compañeros de la oposición, cuando estamos hablando, pues, ellos están cuchicheando, ríéndose y pasándose en la cita, como si estuvieran en el patio de un colegio, como si fueran, creo, de cinco años, me parece que el pleno, estamos los representantes del pueblo, nos han elegido a todos los que estamos allí en el pueblo, tanto unos como otros, y merecemos el respeto, tanto de unos como de otros, cuando hablan unos como cuando hablan otros, nosotros escuchamos, y por lo menos deben de escucharnos. No se dedica a hacer nada, no hay propuestas encima de la mesa, a lo único que se están dedicando es a tapar el agujero que dejó la anterior legislatura, es lo único que hace. Por lo menos sí. La palabra favorita de este tipo de gobierno es cuando se le hace alguna propuesta, cuando se le dice algo, tomo nota, lo estamos viendo, y eso traducido al español, me lo guardo de cartera y me olvido, porque hay un montón de cosas que se le han dicho, que se le han propuesto, que en pleno están ahí grabadas, han dicho, sí, sí, vamos a verlo, vamos a hacerlo, y luego nada de nada. Eso demuestra el interés que tienen por solucionar los problemas que tiene el pueblo de Avala. La línea de autobús seguimos como estamos, no tenemos autobús urbano ni se le espera, y así va pasando el tiempo, o sea, sin que solucione ningún problema. Si nos damos una vuelta por el pueblo, no hay que andar mucho, y nos damos cuenta de todas las presiones que bajan, de todos los negocios que están cerrados, no se está activando la economía en este pueblo, lo único que hacen es quejarse, y quejarse de que no hay dinero, pues si no hay dinero, vamos a activar la economía, vamos a hacer algo, vamos a intentar solucionar algún problema, lo que no se puede hacer, lo que está haciendo este equipo de gobierno es sentándose en una esquina y lamentándose, así nos solucionan los problemas. Hay que salir, buscar soluciones, y que piensen, que para eso está el gobierno natural. no reactiva la economía, no se hace nada en ninguna concejalía, tenemos, yo creo que una de las concejalías más importantes que debe de haber aquí en este municipio es la concejalía de agricultura, no se hace absolutamente nada, nada, aquí no hay ni comunicados, ni notas de prensa, ni absolutamente nada, cuando aquí vivimos de la agricultura, nosotros somos mujeres evidentemente agrícolas, y también tengo que decir que es muy significativo, a mí me llama muchísimo la atención, cuando en el último pleno, que si no me equivoco, porque hace ya mucho tiempo, creo que fue en octubre, pues cuando yo nombraba la PAC, que es política de agraria común, el alcalde se vuelve, y que dice, que habla, como si fuera japonés, me parece que eso es algo gravísimo en un alcalde de un pueblo que vivimos de la agricultura y que no sepa de qué es la PAC, eso me parece gravísimo. Entonces yo, pues no tengo nada más que decir, creo que en Avarán, los ciudadanos de Avarán, nos merecemos muchas más cosas, nos merecemos que se nos solucionen los problemas, nos merecemos que un equipo de gobierno que se preocupe de verdad de lo que estamos haciendo, y desde el Partido Socialista vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo propuestas, aunque no se las tengan en cuenta, no nos las tengan en cuenta, pero lo estamos haciendo con mucha ilusión y con mucha ganas. Paso la palabra de mi compañero. Bueno, pues como ya han manifestado mis compañeros, creemos que el equipo de gobierno que gestiona actualmente el Ayuntamiento Avarán no está trabajando lo suficiente para buscar soluciones a los gravísimos problemas por los que atraviesa nuestro Ayuntamiento, sobre todo económico. Lo único que hacen es poner parches, como este recorte que han sufrido ahora los trabajadores, pero no dan ninguna solución que nada mejora la situación del Ayuntamiento a medio y a largo plazo. Una de las pruebas de esta dejadez que tiene el equipo de gobierno es que tras tres meses sin hacer el pleno, sin convocar en el pleno, llegan y nos convocan a pleno y de los once puntos que tiene el pleno, los tres primeros son en todos los plenos son una aprobación de actas y otros puntos que se hacen en todos los plenos, más del 50% son puntos a propuesta del Partido Socialista. Aquí vemos cómo la dejadez que tiene el equipo de gobierno a actuar. También vemos cuando le hacemos preguntas en los plenos le pedimos cosas y de eso comprometen, como ha dicho la compañera Victoria, se comprometen a hacerlo, pero en el último pleno, el pleno del pasado jueves, pues le volvemos a recordar que en el parque del barranco de los judíos, por ejemplo, se están llevando el material que hay ahí, lo están robando, lo están deteriorando y eso se lo pidió en octubre y a día de hoy todavía nos ha puesto solución a estos problemas. Otra de las cosas que quería decir, como he dicho antes, más del 50% de los puntos a tardar en el terreno fueron una propuesta del Partido Socialista y una de las propuestas que hicimos fue una moción que presentamos para cubrir la plaza de, como ha dicho Ferrer, del Colegio Juan XXIII. El concejal de personal parecía que no le encontraba mucho sentido a esta moción, quizás porque yo creo que fue el único de la sala que no la entendió. No la entendió quizás porque nos interesaba decir lo que en verdad creemos que va a pasar con este asunto y es que hay un olor a enchufe, vuelve a haber un olor a enchufe en estas gestiones que hace de personal que no pueden comer ya. Nosotros, el Grupo Municipal, vamos a estar muy atentos a este proceso porque queremos que el vigilante porque queremos que esta plaza se cubra, pueda ser cubierta por cualquier, ya que no se pueden convocar oposiciones, puede ser cubierta por cualquier trabajador del Ayuntamiento, cualquier funcionario del grupo que sea. Esta tarde quiero manifestar, quiero pedir desde aquí la división del Concejal de Personal y Tráfico. El motivo es la nefasta gestión y organización que está llevando del personal cosa que está repercutiendo muy negativamente en todos los servicios que el Ayuntamiento da, como son la limpieza diaria o la seguridad. Como ha dicho el regulador Ferrer, estamos sufriendo una ola de robo brutal, ¿no? También estamos viendo por parte de este Concejal cómo se hace la malísima gestión del tráfico en Abarán. Los coches están mal aparcados, se cambian calles de sentido, se vuelven a cambiar a la semana siguiente. Hace poco vimos en la era cómo se ponía un carril que no encontraba mucho sentido, ahora vuelve la quitar. En fin, son cosas que repercuten en la economía porque son cosas que nos cuestan dinero y que hay que hacerlas bien. Así que creemos que si este concejal no está preparado para llevar a cabo su función, que deje paso a otra persona a ver si las cosas funcionan mejor en este área del Ayuntamiento. Bueno, y esto es todo lo que tenemos que decir esta tarde. Daros las gracias y si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría preguntar a un municipal socialista qué valoración hace con lo que sucedió en el último pleno ordinario referente a los incidentes que ocurrieron. Bueno, pues yo ya manifesté en el medio de comunicación nuestra postura. Creemos que la actuación que tuvieron algunos trabajadores del Ayuntamiento no es la correcta. No son formas de protestar. Creemos que es normal que estén enfadados. Todo esto iré debido al caos que se está viviendo en el Ayuntamiento. Un caos brutal. Hace tiempo lo he cortado en la luz. Ahora pasa este acontecimiento. En fin, todo eso se debe al caos que estamos sufriendo la mala gestión de este tipo de gobierno. Pero claro, no hay formas de protestar que no se pueden tolerar. Creemos que la actuación de los trabajadores en el último pleno no fue la correcta y creo que deben haber medidas disciplinarias, deben ser sancionadas o dotadas a falta porque esas no son formas de protestar ni de actuar dentro de donde se representa la soberanía de un pueblo que hay en el pleno del Ayuntamiento. ¿Almar? Sí, yo quisiera preguntaros porque habéis dicho que pedíais la división del concejal de personajes. ¿No habéis pedido la división de ningún otro concejal, por ejemplo, la agricultura o de algún otro concejal? Bueno, nosotros creemos que en general la gestión que se está viviendo en el Ayuntamiento es nefasta, no se está viviendo nada con ninguna área, pero esta quizás sale a que mejor estamos viviendo en este momento, ¿no? Como he dicho antes, estamos viviendo un cabrón en el área de personal y en el tráfico que no se puede llevar, ¿no? Y por eso creemos que este hombre, el concejal de personal no está capacitado para llevar a cabo esta función, ¿no? Y por eso creemos que debemos dejar para otra persona que sea más capaz o que esté más preparada para llevar este área. ¿Desde el Grupo Municipal Socialista qué propuestas o qué soluciones creen que se van a llevar a cabo o van a tomar el equipo de gobierno a la hora de normalizar el pago de las máquinas a los trabajadores regularmente? ¿Cómo estáis viendo el problema ese desde el Grupo Municipal Socialista hacia el equipo de gobierno? Yo te voy a contestar yo. El problema es un problema del equipo que gobierna. Yo te voy a decir que conforme lo está gestionando lo veo muy difícil porque cada día hay un ingreso, se gestiona menos para poder ingresar y los gastos no bajan. Entonces, si hay un ingreso y los gastos no bajan, es muy difícil lo tiene. Y más, y ahora mismo voy a decir una cosa más. Hace cosa de un mes o un mes y medio más o menos el ministro de Hacienda dijo que iba a intentar hacer un pago a los proveedores que debían las comunidades y los ayuntamientos a través de Hacienda. Como esto lo hago, es que es peor para los trabajadores porque como empiecen los proveedores a reclamar esos pagos por medio de una Hacienda, el dinero que viene del Estado del Ayuntamiento vendrá recortado y entonces será más difícil que no. entonces o toman una actitud ya de una vez porque así no pueden estar haciendo como ha dicho mi compañero haciendo yo ese chacuzas y tienes que tomar la medida de alguna vez o esto irá a peor. Como he dicho yo, antes se llegará a un interventivo porque ya no se podrá. Yo lo veo muy oscuro y ojalá que me equivoque. Yo no lo deseo lo peor para ningún o lo contrario y cuando decimos estas cosas ya lo digo por temas partidistas ni nada de esto es que no veo otra solución la verdad. ¿O más? ¿Alguna pregunta a ver? Muchas gracias y buenas tardes.